Incupo en el 2020 cumple 50 años y queremos celebrar con vos La experiencia de Incupo, el proceso de Incupo, valió la pena En ese sembrar cada día, en esa gota que perfora la piedra Creo que se avanzó mucho en los pueblos aborígenes De no existir a tener presencia, a tener palabra Y lo mismo en el mundo campesino Más allá del aprender a leer, a escribir, a producir, a organizarse Una actitud frente a la vida El saber expresarse, el saber decirse Es un logro muy importante del mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!